3 al cuadrado menos 4, primero los que tienen exponente y esto significa 3 multiplicado por sí mismo dos veces como dice el exponente, o sea así, 3 multiplicado por sí mismo dos veces que sería 3 por 3, 9 y 9 menos 4, 5, así que 5 es el resultado.